Baby, te juzgaste, te enamoraste, ese cuerpo junto al mío, Colaborate, baby, yo te tengo ganas, dale, envíe luz y yo te busco, que nos vemos más cabrones juntos. Que nos vemos más cabrones juntos. Ella quiere bajar la bellaquera, y se trepó encima como una vaquera, me dijo, baby, dígame lo que quiera, ¿qué carajo tú esperas? Me dijo, quiere bajar la bella crisis, como Carlos, mami, montaste en la bici, me dijo, baby, dígame lo que quiera, ¿qué carajo tú esperas? Quiero darte en cuatro, en four, baby, hardcore, esta noche terminamos en four. Se abro esa pierna como puerta de Lambo, y ese culo de Lambo, ella me llama pa' que la rescate, y pa' que la remate, el cabrón que tenía, baby, no la hace, conmigo ese toto late, eh, eh, envíe a mí en un yate, dale, baby, enrola otro bate, ya, contigo todo es under water, me siento oscuro y con los flores. Te bloqueaste, te enamoraste, ese cuerpo junto al mío, colaboraste, baby, yo te tengo ganas, dale, envíe a Luz y yo te busco, que nos vemos más cabrones, que nos vemos más cabrones. Y se trepó encima como una vaquera, me dijo, baby, dígame lo que quiera, ¿qué carajo tú esperas? Me dijo, ¿quiere bajar la bella crisis? Como Carlos, mami, montate en la bici, me dijo, baby, dígame lo que quiera, ¿qué carajo tú esperas? Yo. Luis. Dizzy. Wow. Rompiendo el ritmo, baby. Como Carlos, mami, montate en la bici, bici, con B-B-C-B-C, yo. We the most hated. W-T-M-H. No fallamos. No. 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 Gracias por ver el video